La marga del año que envuelva a entrar a su familiar, a su espelda en su barrio. Parque Patricio, su identidad, pregón que se vuelve aplauso, cuando te rezo en mi presentar. Ya comienza esta fiesta, sin permiso, una misa hamburguera. Sin domingo, con su dios, me pierde rango, sin sotana. Cali de la Bajuana, cuerpo sin Cristo, y es la misma que borra la frontera, del barrio y su bandera, de aquella esquina bril. Una vez estuvimos en uno de los pre-carnavales y estaba con Lorena, una de las chicas que lleva fantasía, y me dice, podríamos hacer un bandoneón, ¿no? Y le digo, ¿sabés qué? Está copada la idea, pero ¿cómo? Le digo, ¿de qué forma? Y me empezó, mientras me lo dictaba, me lo imaginaba en la cabeza. Y bueno, a partir de ahí, pasó un boceto, una hoja, y a partir del boceto de la hoja, fui acomodando un par de cosas y fue saliendo lo que salió. Es uno de los íconos de zarabando. Toda la fantasía siempre está vinculada con esto del tango que tanto hablamos. El zarabandonión, como le decimos nosotros, es uno de los íconos que representa la temática más importante de zarabando. Y soy murguero a Chalcajón. La, 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 la... Fuertes y aplausos que se huye, agentes, a la banda Ravalera.